Un doloroso e indignante hecho se registró en las últimas horas en Norte de Santander. Querilleros del ELN hicieron estallar una bomba en una zona donde el ejército construyó un parque infantil para 800 niños. Un suboficial resultó gravemente herido por la explosión y perdió sus dos piernas. Los ingenieros militares estaban construyendo un parque infantil en el municipio de Convención, en Norte de Santander, cuando explotó un artefacto que le causó mutilaciones en sus miembros inferiores al cabo primero Eduardo Alfonso Ávila Romero. En esta acción demencial, uno de nuestros hombres, cuando detecta un artefacto explosivo improvisado, hace explosión de manera controlada y sistemática por parte del ELN. El artefacto estaba compuesto por material altamente destructivo y fue ubicado en una zona civil. Normalmente es ánfo con metralla contaminada para que el efecto sea más letal. Defensores de derechos humanos rechazaron el ataque guerrillero en una zona urbana y habitada por civiles. No solamente lo rechazamos, sino lo condenamos, teniendo en cuenta que las minas antipersonas son armas letales que van en contravía del derecho internacional humanitario. El suboficial herido permanece en una clínica de Bucaramanga.